a la calle 21 horas y 37 minutos miércoles 28 de octubre redes sociales en la cabecera o esa intro de esta sección estén atentos precisamente a las redes sociales no sólo a las cofraderas sino a la de toda la información que está surgiendo esta noche que no es poca se habla de muchos cierres perimetral de nuestras ciudades en la comunidad autónoma bueno y en todo el país vamos rápido álvaro que hay esta semana por las redes sociales cofrades y dime y direte como solemos decir bueno estamos hablando de la reducción de la movilidad en esta semana se ha visto muy adecentada por el tema de las normativas que tenemos y el toque de queda y desde aquí ya lo anunciamos en la difícil situación de las bandas ya es una realidad las bandas tienen que suspender el ensayo ya no sólo en la provincia de cádiz las que conocemos sino ya en toda andalucía va a ser difícil pero bueno además ya pues incluso están haciendo protocolos para luchar contra este cobi nos llega además la noticia hemos visto por redes sociales de que incluso las hermandades ya van más allá no sólo se hace una recogida de alimentos sino hemos visto de que el mismo gran poder acaba de comunicar que pone sus dependencias para el uso de lo que sea necesario y de la vacuna contra la gripe la hermandad de gofredia siempre al pie del cañón y todas todas las redes sociales tienen también los dime y direte y nosotros no hacemos eco también de lo que se dice prácticamente los obispos del sur no ya dijeron la pasada semana que no quieren un sucedáneo de semana mayor de semana santa queda mucho queda mucho y el debate está abierto y muy amplio queda mucho queda mucho yo creo que ahora vamos a hacer más prudente y esos debates creo que se van a aparcar el ejemplo incluso mantara no hablamos de su nombramiento dentro de la delegación diocesana y bueno mantara es uno de los que opina que él no es partícipe de hacer una semana santa alternativa y además es que no estaban incluso dentro de esa mesa que se reunió el pasado la semana con el ayuntamiento el pasado jueves lo decíamos aquí la pasada semana también que faltaba parece que falta una pata ahí y andaban un poquito también molesto desde desde el arroyo y no sólo del arroyo yo creo que de todas las diócesis de al menos de andalucía donde también los presidentes en esa clave de redes sociales y de rumores y de información porque también a veces información pues hay una pequeña disputa entre los propios presidentes y el grupo de whatsapp de los presidentes también hay varias corrientes y la corriente que bueno bueno estamos dejando por cierto que los presidentes también no sé si ahora desde este 28 de octubre darán un pasito atrás en esas comisiones que se han creado porque la verdad que la situación la situación hoy cambia todo hoy cambia mucho todo sí pero es que cambiamos cada semana es que vicente si nos fijamos la primera semana veíamos la posibilidad de una semana santa alternativa con pasos en la calle o de una forma a otra las imágenes a fin de cuentas en la calle y a la semana siguiente se mermó un poco esta semana vamos ya porque ya es casi imposible con el toque de queda y los horarios decía joaquín nuestro invitado hermano mayor del recibo de los cabildos es verdad que estamos elevando los cabildos las hermandades de cofradías prácticamente en los templos como se puede no podemos superar el aforo de los templos pero también hay que hacer y suena en las realizaciones hay hermandades también que si no tienen que celebrar cabildos o suspenderlo porque no hay quórum tampoco pasa nada no sé si me explico hoy no podemos acudir 200 hermanos a un cabildo y si solo hay 10 hermanos y no no es responsable del quórum pues se suspende el cabildo y se deja para más delante que tampoco que haya voces consecuentes también de que porque haya cinco hermanos se celebre un cabildo además hay muchas actividades dentro de estatutos que quizás ni se puedan celebrar por cuestiones de aforo por capacidad o en formas o en sus formas que lo decía también que si hay una convocatoria de un cabildo de una hermandad en cualquier parte de andalucía no hablamos de jeje ya saben que no es de cualquier parte del mundo pero que si sólo hay cinco hermanos y acuden cinco entiendan también que no quieren ir en masa y si hay que suspenderlo porque hay cuestiones importantes porque es más importante que nuestra salud y la de nuestros hermanos no pasa nada por suspender un cabildo ni por aquellos que dirán no dirán del cuoro no olvidemos olvidémonos de eso ahora mismo si no hay que celebrarlo tampoco intentemos disimularlo está la salud para después cuando vuelva a la normalidad poder estar que en ese debate yo no se había cambiado todo pero hasta las cinco de la tarde de hoy en sevilla en córdoba en jaén donde había perimetral y el cierre de peña asociaciones y demás entidades no gubernamentales ni oficiales estaba el debate si las hermandades tienen que seguir abiertas o cerradas y cuando digo hermandades no me quiero la casa hermandad o la secretaría de baño a los templos sino la actividad propia de una hermandad álvaro que dice las redes sociales hay opinión no hay diversas hay opinión de que hay una cierta corriente que no es partidaria de que tenga que se abra la puerta ni de que se abra la puerta quizá esta corriente es la que quizá viva menos el día a día porque sabemos que dentro del mundo cofrade hay cofrade digamos de pasos en la calle apodados capillitas y el cofrade del día a día entonces las hermandades tienen que seguir gestionándose lo que no se puede hacer es que las hermandades llamen a la aglomeración de gente en sus casas de hermandad pero una hermandad tendrá que seguir haciendo recursos mínimos o telemánicos telemáticos a lo mejor el requisamiento de documentación o incluso pagos hay hermandades que se han visto inmersas en que hace dos semanas habían publicado a sus hermanos para que colaboraran con una papeleta de sitio la hermandad tiene que estar abierta el hermano si no lo hace por transferencia habrá gente que puede elegir transferencia o incluso es algo que se debate en las redes sociales está en nuestra sección redes sociales que hay variedad de todas opiniones por supuesto todas respetables no lo que sí parece lógico desde y quizá desde miércoles 28 de octubre pues que podamos abrir hermandad para los cultos o una capilla y nos tengamos que ir luego a la barra de verdad hermandad pues eso se va a acabar o entiendo que o las juntas de gobierno no tendrán que ser online tendrán que ser habrá que pagar para que reinventarse un poco habrá que pagar por tarjeta por esto porque tampoco podemos dejar la economía de nuestra hermandad de costa 10 vamos muy rápido álvaro hoy hay unos hay rumores que tampoco son tantos rumores o redes sociales la hermandad de el domingo de ramos de las angustias convocó hace pocos días un cabildo donde habla de un expediente disciplinario hasta ahí podemos leer veremos los próximos días el eco del expediente disciplinario en qué sentido va nos juega un poquito también de fuera de juego pero que lo han como se suele decir lo han colocado en sus redes sociales nos ha dejado todo un poco sorprendido veremos la evolución que tenían previsto creo que un cabildo para la semana que viene hermandad de la angustia de jerez no vayan a pensar que de otra ciudad y que estaremos expectante también a lo que dicen las redes sociales porque en este caso la propia hermandad en la que lo ha convocado la ha convocado la convocatoria nunca me lo he dicho de este único punto de donde le di a ver qué se refiere la hermandad también tendremos que reflexionar y poco más la pandemia pues poco más el acto de las redes sociales nada es mayormente los ensayos que bueno una actividad que sin semana santa sin música y sin banda pues no la concebimos y bueno además que indefinido y bueno después puedes comentar que aún así siguen los rosales de la aurora curiosamente tenemos en nuestra ciudad a otros lo que pasa que no es con la imagen pero la hermandad del Cristo de la aspiración celebra durante este este fin de semana su rosal de la aurora que tendrá lugar el domingo conmemorando así también aniversario de la creación económica y además estará expuesta la virgen del valle bueno que es una actividad que se pueden confundir ustedes 30 31 y día 1 la virgen está en santelmo en la ermita y el rosal de lo hace va a realizar con el sin pegado en el sin pegado desde la parroquia de san miguel hasta eso hasta la hasta las mojas carizadas de la calle ahora efectivamente bueno pues vamos a dejar esta sección de redes sociales hoy vamos con mucha prisa porque así lo lo manda el tiempo y así lo mandan también las circunstancias así que ahora vámonos a nuestro palquillo entra de momento nuestra gracia nuestro compañero la cabecera del palquillo y hoy se sienta con nosotros en el palquillo ahí lo vamos a ver a continuación